Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es lobo contra perro de la que mayorga baños y bueno vamos con el vídeo Bueno como ya comentaron en algún vídeo anterior, si me veis algo raro en la nariz, estoy intentando que no se note en exceso Es que la he tenido rota, me acaban de quitar la escayola hace poquito, todavía la tengo un poco inflamada No es que se note en exceso, pero es por si acaso veíais algo raro en el vídeo para que supierais por qué es Y bueno vamos con el vídeo Bueno cabe decir que es de la editoria Ronin Literario Bueno cabe decir que es de la editoria Ronin Literario Tiene 196 páginas y bueno como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice el Shogun se ha vuelto loco Los caprichos del hombre más poderoso de la nación traerán consecuencias para el clan Shomekawa Dado por muerto y guardiando un oscuro secreto Aku el lobo está dispuesto a dejarse la piel para evitar que un gran mal abandone el templo Kagami El invierno será más crudo que nunca La sangre derramada manchará la nieve de rojo Ha empezado la batalla entre el que ha nacido para obedecer y el que vive para castigar al alogante El combate hace estar del lobo contra pelo Bueno a mi ha sido un libro que le ha dado si no recuerdo mal dos o tres estrellas sobre cinco Y aquí creo que intenta enseñarnos un amor aleja Pero no acaba de transmitirnos realmente cercanía a los personajes o lo que nos podría pasar Simplemente nos intenta dar un mensaje pero muy sutilmente o quizás muy claramente Y por eso no me ha gustado todo, del todo por así decir Los personajes sí que están bien desarrollados Aunque al principio del todo te hace perderte un poquito con tantos nombres Y aquí hay varios nombres Pero luego hacia la mitad del libro ya te acabas aclarando Con lo cual por ahí no existe ese problema Lo veo también con un lenguaje muy sencillo Pero que desde luego no lo recomiendo mucho A menos que no tengas otra lectura Sí que es verdad que hay lecturas peores Pero yo no lo recomiendo Y bueno hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí